El que no hace palma, el que no hace palma, el que no hace palma, la bombacha, la suegra ¡Qué calor! ¡Qué calor! Esta noche nos va medio de la tanga, medio de la pista y arriba de la barra Vamos a hacer dos palmas Vamos a hacer dos palmas ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo yo que levanto las manos como yo! El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón Todas las manitas arriba haciendo palma, palma Movela para acá, movela para allá ¡Qué calor! Y dice ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Oh, oh! ¡Qué calor! Que tengo yo que levanten las manos como yo! El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón Y el que quiere un vino en cartón ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! que la caja de vino va a empezar a pasar ¡Bolux Pizzeri! 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 Que levanten las manos, que quieras tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos, que quieras tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar